No creo estar exagerando al decir que estas primeras semanas de legislatura se ha estado decidiendo muchísimo más el futuro del país que en legislaturas pasadas. Sin lugar a dudas nos han puesto un reto sumamente difícil, al apenas llegar al Congreso y tener que tratar de insertar un poco de razón, prudencia y cordura a una mayoría que está más preocupada por aprobar las reformas constitucionales al vapor y brindárselas al presidente, en lugar de construir las bases para un país libre, sin militarización, justo y en paz. En días pasados fuimos testigos de la arrogancia y premura para que se aprobara una reforma judicial sin escuchar a todas las partes, sin analizar todas sus consecuencias y sin permitirnos a la oposición discutir nuestros argumentos y puntos de vista. En otras palabras, su premura ha sido tanta que se violentó el proceso legislativo en el que está basado y fundamentado este honorable Congreso. Y el día de hoy vemos cómo se repite todo de nuevo, con una reforma constitucional que quita todas las máscaras y retrata de cuerpo entero el proyecto militarista de este gobierno. Cuando estaban en la oposición, eran una de las voces más fuertes para quitar al ejército de las calles. Uno de sus mitos fundacionales, su narrativa fundamental fue la de estar en contra de la guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006. Cuando llegaron al gobierno, plantearon la Guardia Nacional como una autoridad civil. Se repitió en mil debates y en mil mesas de discusión que tendríamos una institución civil que integraría a los elementos de la Policía Federal y sería temporal y transitoria. Yo les pregunto después de escuchar sus intervenciones, en lo general y en lo particular, exactamente qué quieren militarizar y precisen quién no se va a militarizar. Porque en Movimiento Ciudadano hoy vemos que esta reforma es una máscara para que todo el país acepte tener a las Fuerzas Armadas hasta en la cocina y nuestro Ejército y Marina se sigan desprestigiando por hacer labores que no les corresponden. El aprobar esta reforma tal y como está planteada es darle el sello final a la realidad de nuestro gobierno que no tiene la capacidad ni la voluntad para crear una autoridad civil con presupuesto y capacidad para atender y resolver el enorme problema de seguridad. ¿Podemos esperar que los ministerios públicos tengan el mismo fin que todas las autoridades civiles? ¿Qué han prometido que van a trabajar de manera conjunta con la Guardia Nacional? ¿De qué manera y cómo? ¿Acaso veremos que las y los agentes del Ministerio Público tendrán el mismo destino que todos los integrantes de la Policía Federal a los que les prometieron que se iban a quedar en la Guardia Nacional y no fue así? ¿Veremos a los policías estatales y municipales aún más disminuidos y limitados hasta que finalmente los terminen de extinguir? ¿El permitir que la Guardia Nacional investigue delitos es el componente final a una transformación militarizada de la nación? Presento estas reservas para dejar bien en claro que la investigación de delitos tiene que ser de carácter civil y que no podemos pretender meter de manera automática a los militares que no están entrenados para esas labores. Y también para dejar bien en claro que el 129, aun si las Fuerzas Armadas tuvieran que realizar tareas que les corresponden a las autoridades civiles, se tiene que hacer con las reglas civiles, no con las militares. México necesita que estemos a la altura de los retos que tenemos hoy en día. Es claro que la seguridad es una de las prioridades más apremiantes, pero justo es por ello que tenemos que dar una solución efectiva y no solamente insistir en una vía militar que no está dando ni dará los resultados deseados. Y no se está estableciendo límites claros para prevenir abusos y violaciones a los derechos humanos de los sectores sociales históricamente más vulnerables. A 18 años de haber sacado al ejército de los cuarteles para convertir al crimen organizado, es tiempo de reconocer que esta estrategia no ha funcionado. ¿No les parece irónico que estemos aprobando la permanencia de la actual estrategia de seguridad cuando en esta misma semana hay gente que no puede salir de sus casas ni pudieron celebrar las fiestas patrias en Culiacán y en Chiapas? ¿No les parece absurdo que hagamos como que esta estrategia ha sido un gran éxito cuando vamos saliendo del sexenio más violento de la historia? No me queda duda que seremos una legislatura histórica y es justo por ello que tenemos que asumir ese papel y tener altura de miras. Por esta razón creemos que esta reforma en los términos en los que está planteada tendría que rechazarse y más cuando no se ha analizado ni discutido en esta legislatura a fondo. Nuestro país está cambiando, la sociedad exige un mejor futuro. Demostremos que se los podemos dar, que somos un Congreso responsable y a la altura de los hombres y mujeres que quieren un México seguro, sin militarización, libre y en paz. Gracias.